¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con el transporte público? Es sencillo, con un buen transporte público la gente deja el auto en su casa, cuando la gente deja el auto en su casa se liberan, se alían las ciudades, se contamina menos, se consume menos gasoil. Le está diciendo que en los principales países del mundo el transporte es público. Sí, el servicio público, pero el transporte también es del Estado, porque acá el video es mucho más largo de este señor que hace ciberperiodismo y planteaba el negocio de las empresas. O sea, da, pega en el corazón del negocio de las empresas donde habla de un montón de cuestiones. Nosotros pasamos, para no generar más polémica porque estamos generando un montón de amigos últimamente, bueno, la opinión y lo que contaba este señor.